Hola a todos y a todas. Me presento en primer lugar, mi nombre es Miguel Ángel Mandiola, soy el jefe de servicio de anestesia del Hospital Quirón Salud Palmaplanas. Os voy a intentar explicar qué es la anestesiología y un poco las distintas variedades, las distintas técnicas que podemos hacer para proveer al paciente de seguridad y confort durante el procedimiento quirúrgico. En primer lugar, me gustaría aclarar que la anestesia es una de las técnicas o de los procedimientos más seguros en la práctica clínica diaria. Es muy segura porque se ha desarrollado mucho en los últimos años, disponemos de tecnología de última generación, disponemos de unos circuitos y unos estándares de calidad muy altos y podemos considerar que tienen más riesgo muchas actividades de la vida cotidiana que pasar por un quirófano, siempre con la premisa de que los quirófanos tienen que estar perfectamente equipados, los centros tienen que estar perfectamente homologados y los profesionales tienen que tener la debida acreditación. Esto es un tema importante. Y tener siempre los recursos materiales y humanos necesarios para solventar cualquier situación. Aunque la anestesia tiene un riesgo bajo, no quiere decir que esté exenta de riesgos y lógicamente es un procedimiento médico donde ponemos al paciente en una situación de indefensión y en el límite entre lo que consideramos estar vivo y estar muerto. Quiere decir que eso requiere precisión y requiere unas garantías de seguridad y unos aparatajes especiales. La anestesia simplemente es una especialidad que provee los medios necesarios para que los cirujanos puedan desarrollar su actividad. Quiere decir, el desarrollo de la cirugía ha venido condicionado en gran parte por el gran desarrollo de la anestesiología. Cada día hacemos cirugías más complejas, cirugías más invasivas, cirugías más largas y eso ha venido condicionado por el avance de la anestesiología. Cuando nos enfrentamos a un procedimiento quirúrgico, ¿qué técnica anestésica me van a hacer o cómo me van a dormir o me van a sedar? Bueno, pues vamos a explicar brevemente cuatro cosas. En principio, la anestesia puede ser desde anestesia local, porque todos hemos ido al dentista, todos nos han puesto un poquito de anestesia para darnos dos puntos y es simplemente poner anestésico local en la zona quirúrgica. Para procedimientos menores sirve y es suficiente. Seguiríamos en un escalón superior que sería un procedimiento donde el paciente requiere una sedación. ¿Qué entendemos por sedación? Sedación, sedatio, viene del latín, es simplemente al paciente proveerle de una tranquilidad y a través de fármacos endovenosos, quitar la carga ansiosa que tiene un procedimiento quirúrgico o un procedimiento que desconocemos. Por vía endovenosa se administra un fármaco que lo que hace es disminuir la ansiedad y proveer al paciente de un estado de tranquilidad. Eso sería una sedación consciente. El paciente no pierde funciones vitales, simplemente está tranquilo, está desconectado de su medio. El paciente está en una situación donde dice, bueno, hágame usted lo que quiera que yo estoy bien. Esa es una sedación consciente. Pasamos a un eslabón superior donde el paciente requiere una sedación un poco más profunda. Bueno, pues a través de la vía endovenosa también administramos una serie de fármacos que lo que hacemos es que el paciente entre en un sueño, diríamos, no demasiado profundo. De tal manera que el paciente no pierda las funciones vitales, no pierda la capacidad de respirar espontáneamente y ante un estímulo táctil o doloroso el paciente pueda comunicarse con su medio. Sería una sedación profunda. Y esto muchas veces en procedimientos médicos lo utilizamos en el quirófano. El paciente queda dormido y complementamos con anestesia local y entonces el paciente, pues de alguna manera, si lo estimulamos, responde. Esto no es suficiente para muchos procedimientos quirúrgicos y tenemos que ir un poco a mayores. Y lo siguiente sería ya utilizar técnicas de anestesias generales o anestesias locoregionales. Vale, como anestesias locoregionales entenderíamos que son las anestesias epidurales, las anestesias espinales o las anestesias de grandes plexos nerviosos tronculares. Esto ya no es una anestesia local, sino que es una anestesia regional. Son técnicas que hacemos para cirugía sobre miembros inferiores, sobre miembros superiores, para analgesia del trabajo de parto y lo que se hace es administrar anestésicos locales pero en sitios un poquito más nobles. El espacio epidural, el espacio subaracnoideo y por último la anestesia general. La anestesia general es el estándar donde todos los anestesiólogos tienen que estar perfectamente formados en esa área porque es lo que más se hace que es proveer al paciente de una desconexión total al medio proveyéndolo de protección ante el dolor intenso, protección neurovegetativa para cualquier estímulo y garantizar la permeabilidad de la vía aérea. Para eso requiere que el paciente sometido a anestesia general tiene que ser intubado o bien con un tubo endotraqueal o bien con una mascarilla laryngea que es un dispositivo que utilizamos supraglótico y el paciente no se entera de nada. Esa sería un poco a grandes rasgos los distintos tipos de anestesia. Habitualmente lo que más se hace es anestesia locoregional, sedaciones y anestesias generales. La sedación en los distintos grados que expliqué. Muchas veces empezamos con sedaciones y los pacientes a veces no pueden aguantar, están incómodos y podemos cambiar de una técnica a otra y podemos pasar de una sedación a una anestesia general. Cualquier técnica realizada en el centro adecuado. con los medios técnicos necesarios y por profesionales cualificados son seguras y eso hay que dar claro. No hay que tener miedo a la anestesia. No hay que tener miedo a la anestesia. Hay que ir con respeto, pero no hay que tener miedo. Es segura, bien aplicada y en el centro correcto, insisto. En este contexto, el paciente que se va a someter a una cirugía del tipo que sea, tenemos cirugías para elegir, porque de arriba a abajo podemos elegir, pero independientemente del tipo de cirugía que sea, siempre hay un procedimiento que se llama perioperatorio. O sea, no es solamente cuando voy a ir al quirófano y me voy a operar. Previo al quirófano y posterior al quirófano o al acto quirúrgico, hay un procedimiento, un proceso. Entonces, ese proceso es importante conocerlo. Desde que el cirujano indica la cirugía hasta que se le hace una historia clínica con enfermedades, patología asociada, problemas de tipo alérgico, cualquier enfermedad, el cirujano lo remite a la visita preoperatoria hecha por el anestesiólogo, se valora la vía aérea, se hace una historia clínica completa y ahí empieza el procedimiento quirúrgico. Si necesita sangre, el paciente se hace la reserva de sangre, si necesita UCI, se hace la reserva de UCI y se va un poco trabajando en el procedimiento de cómo va desde que empieza hasta cómo va a acabar. También hay una cuestión que es individual. ¿Cómo puedo mejorar yo mi estado general cuando yo voy a operarme? Bueno, pues hay unas cosas que pueden mejorarse. Por ejemplo, si fumas, pues dejar de fumar o reducir al máximo la cantidad de cigarrillos que te fumas, intentar reducir el consumo de alcohol, intentar dormir las horas, intentar hacer una vida lo más saludable posible, comer pocas grasas preoperatoriamente... En fin, cosas que pueden hacer que tu estado general sea mejor cuando acudes al acto quirúrgico. Una vez que el paciente ya se ha operado y ¿cómo tratamos el dolor? Bueno, pues ya desde el momento de la intervención quirúrgica ya estamos pensando y estamos pendientes de proveer al paciente de analgesia suficiente para que en el posoperatorio haya una continuidad y cuando despierten los pacientes no tengan dolor. O sea, eso lo vamos preparando ya en el intraoperatorio. Disponemos de analgésicos extraordinarios para tratar el dolor, incluso técnicas locorresionales combinadas con anestesias generales. Se pueden combinar una técnica locorresional con una anestesia general. O fármacos o bombas elastoméricas que nos proveen de analgesia posoperatoria 24-48 horas. No hay que tener dolor. A veces se tiene un poco de molestia, pero no hay que tener dolor. O sea, tenemos herramientas para tratar el dolor. Esos grandes mitos de la anestesia de lo he eliminado por la orina, lo tengo que orinar... Hay grandes mitos que hay que... La anestesia son fármacos que se administran por bien dovenosa y se metabolizan como se metabolizan todos los fármacos. En el hígado, se eliminan a través del riñón y ya está como cualquier fármaco que tiene su proceso. Entonces, muchas veces las anestesias generales, lógicamente, pues a veces dan un poco de sensación de aturdimiento, un poco de sensación de adormecimiento, hasta que se van eliminando los fármacos en el metabolismo normal que sufren todos los fármacos en nuestro organismo. Bien, una vez que pase esto, pues ya lo siguiente es la evolución en planta y ya está. ¿Qué aconsejaría yo a un paciente que se va a operar? Punto uno, que esté tranquilo, que vaya a un centro homologado, que vaya a profesionales cualificados y que se deje llevar por ese circuito que hemos hablado, que no tenga miedo, que la anestesia es segura, que viene administrada y la tasa de complicaciones es muy baja. Con lo cual, yo os animo al que tenga que operarse, al que quiera operarse o al que lo haga sin ningún tipo de miedo.